Fernando Bianco se está enfrentando a Matías Marín en este encuentro correspondiente al Metro Ido Tennis Pro, tercera categoría. Fernando Bianco se está enfrentando a Matías Marín en este encuentro con el Tennis Pro. Fernando Bianco se está enfrentando a Matías Marín. 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 Fernando Bianco se está enfrentando a Matías Marín.